Así es, bueno, nosotros tenemos bien en claro que acá tenemos ocasiones fuertes, el equipo está trabajando muy bien, con mucha confianza y sabemos lo que siempre ha sido Bavirá en su cancha, así que trataremos de aprovechar esa fortaleza que tenemos como ser locales y de ahí en más, con el apoyo de nuestra hinchada, poder conseguir los tres puntos que nos van a permitir arrancar acá como locales con el pie derecho. Sí, es un muy buen equipo, hizo un buen partido en Oruro, así que hay que tomar las previsiones, sabemos la calidad de jugadores que tiene, vimos el partido, lo vimos a Castellón, lo vimos a los colombianitos que son bastante rápidos y tienen muy buen equipo, así que bueno, nosotros primero centrarnos en el trabajo nuestro, poder fortalecernos y de ahí en más poder llevar a poder cumplir lo que estamos buscando, un equipo que haga respetar su localidad y que, bueno, buscando la identidad que tenemos para poder ir al arco rival y poder concretar los goles.